Si tanto he sufrido por un pasado, que mi alma ha sembrado desolación Mi más caro sueño está realizado con tu presencia divina flor Pero sin llegar a perderte un día, ya nada en la vida tendrá valor Representas todo mi bien soñado, lo más amado en mi corazón Hoy que la dicha colma mi ser, que más puedo en la vida anhelar Si con la fuerza de tu querer, me das felicidad En tu boquita bebo la miel, de tus ardientes besos de amor Emocionado estoy de tener tu ternura y pasión Si tanto he sufrido por un pasado, que mi alma ha sembrado desolación Mi más caro sueño está realizado con tu presencia divina flor Pero sin llegar a perderte un día, ya nada en la vida tendrá valor Representas todo mi bien soñado, lo más amado en mi corazón Hoy que la dicha colma mi ser, que más puedo en la vida anhelar Si con la fuerza de tu querer, me das felicidad En tu boquita bebo la miel, de tus ardientes besos de amor Emocionado estoy de tener tu ternura y pasión